Música Vente conmigo, deja todo atrás Todo el mundo baila lo que bailo yo Soy como una olla a punto de estallar Soy como mi abuelo todo corazón Ven a conocer lugares nuevos Hoy descubrirás cientos de inventos Mil aventuras por vivir Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Nos vamos a divertir Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Baila el pompo porín Ven conmigo a bailaremos mi canción Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Baila el pompo porín Ven conmigo a bailaremos mi canción Maruko quiere tener un punto fuerte ¿Mi punto fuerte? Sí, todo el mundo tiene una o dos cosas que sabe hacer muy bien Eso es lo que me ha dicho mi abuelo Pues no sé cuál es el mío A ver, Hamachi, ¿cuál es tu punto fuerte? Se le dan muy bien las imitaciones Voy a imitar a un gorila Nadie puede superar a Hamachi en eso, la verdad es que lo hace muy bien ¿Y cuál es tu punto fuerte, Butaro? ¿El mío? ¿Cuál será? Sí, te preocupas mucho por tu hermana Es verdad, cuidas mucho de Tomiko, eres un hermano increíble No es para tanto, chicas Tu punto fuerte es tu dulzura, Tamae El almuerzo de hoy estaba delicioso He tenido que repetir tres veces Comer es el punto fuerte de Kosugi Sí, sería difícil encontrar a alguien capaz de comer tanto como él Hanaba, espera, por favor Espérame, ángelito de mi corazón Y supongo que el punto fuerte de Migiba es su insistencia Pues sí, parece que todos tenemos un punto fuerte ¿Qué es lo que ocurre, Butaro? Que no hemos dicho el punto fuerte de Sakura ¿Qué? ¿Mi punto fuerte? No, estaría mal que lo dijera yo misma, chicos ¿Eh? Oh, vamos Decidlo de una vez, no os hagáis de rogar, vamos Me pregunto cuál será No es fácil No me digáis que no tengo ninguno No puede ser, seguro que tengo algún punto fuerte Déjame pensar ¡Ah! Puedo leer un cómic mientras veo la tele A ver, Maruco ¿Estás satisfecha con ese punto fuerte? Maruco, tú también tienes un punto fuerte, claro Sí, claro, así se habla Tamae Venga, dime cuál es ¿Cuál es mi punto fuerte? A ver... Eres muy cabezota Eso, eso es un punto fuerte ¿Y qué tal... ¿Qué tal que eres mi mejor amiga, eh? No tiene gracia, sois unos insensibles Yo me quedé muy triste Oh, lo siento Así que quieres saber tu punto fuerte Dímelo tú, mamá, ¿cuál es? Déjame pensar Pues es que tienes mucha energía Dices eso, ¿por qué no se te ha ocurrido nada mejor? Si quisieras saber tus puntos débiles Podría decirte un montón No haces los deberes, eres vaga Eh, no seas mala Mmm... Ay, sí, ya tengo tu punto fuerte, pequeña ¿Eh? ¿Cuál es? Dímelo, abuelo Que tienes mucha energía Eso me lo acaba de decir mamá ¿Qué? ¿De verdad? ¿Y no te gusta lo de tener mucha energía? No me gusta que tener mucha energía sea mi único punto fuerte Quiero destacar por otras cosas mejores como ser guapa o lista Sí, sí, Maruco, eres muy guapa y muy lista, claro Por favor, abuelo Un poco más de cerveza Ya has bebido bastante Ahora lo entiendo Soy tu hija y me parezco a ti, papá Así que es natural que no tenga ningún punto fuerte ¿Por qué dices eso? Hasta yo tengo un punto fuerte ¿Eh? ¿Cuál es tu punto fuerte, papá? Je, 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 si se trata de beber cerveza no tengo fondo Dios, por favor, dame un punto fuerte No quiero destacar por tener mucha energía Quiero algo de lo que pueda presumir ante los demás Por ejemplo, el examen de hoy me ha salido muy mal Pero haz que saque un 10, por favor Quiero sacar la máxima nota Cumple mi deseo No creo que Dios pueda conceder deseos de ese tipo Al día siguiente Definitivamente Dios me ha abandonado ¿Qué te pasa, Maruko? Ayer le pedí a Dios que me concediera el deseo de sacar la nota máxima en este examen y ya ves ¡Sakura! ¡Eso que has dicho está muy mal! Yo me esfuerzo mucho cada día y como resultado he sacado un 10 ¡No! ¡Hay que rezar! ¡En la vida hay que luchar! Creo que Maruo quería presumir de nota Pero puede que lo que diga sea cierto y tenga que esforzarme más cada día ¿Qué te pasa? ¿Te prometieron que te comprarían algo que querías si sacabas un 10? No, no es eso. Lo único que quiero es tener un punto fuerte ¿Un punto fuerte? Maruko está preocupada por lo que pasó ayer Yo soy la culpable de que se sienta tan triste Soy una mala amiga Lo siento, Maruko También sabe que tienes muchos puntos fuertes Pero no supe expresarlos con palabras Perdóname, lo siento Muy bien, si las cosas son así tendré que crear mi propio punto fuerte sin depender de ninguna oración ¿Qué? Pero sacar un 10 en un examen parece muy difícil Así que creo que me voy a olvidar de eso ¿No había que esforzarse cada día? ¿Qué puedo intentar hacer bien? A ver qué cosas se me ocurren ¡Hamagi! 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 Hamasachi y Noritaka harán una de sus imitaciones ¡Bien! ¡Sí! ¿Por qué no intento hacer imitaciones como Hamagi? Imitaré a una ameba Mejor otra cosa ¡Voy andando hacia atrás! El punto fuerte de llamada es que es un chico muy alegre y optimista ¡Ten cuidado! Perdona, perdona ¡Soy un monstruo blanco! Sé como él, no es fácil ¿De verdad? ¡Qué gracioso! ¡Yohasagi! Si yo hubiera nacido guapa como ella, todo el mundo me haría caso y me mimaría Ojalá fuera guapa y tuviera encanto, así todos me contemplarían El otro día fui con mi familia a una serma ¿De verdad? ¡Qué suerte! Son geniales, se llaman el manantial de la belleza ¿Qué? ¿El manantial de la belleza? ¿Hay un manantial que vuelve guapa a la gente? ¡Eh, Yogasagi! ¿Dónde está ese manantial de la belleza? ¡Venga, dímelo! ¡Por favor, dímelo! ¿Dónde está el manantial de la belleza? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero seguro que no tenemos dinero para ir a ese lugar! ¡No, no tenemos! ¡Oh! ¡Hola! ¿Por qué estás suspirando, Maruco? ¿Qué es lo que te preocupa? Hanaba, tú tienes muchos puntos fuertes, ¿verdad? Sabes hablar inglés, sabes tocar el violín, juegas muy bien al tenis, a ver qué más Y has estado en el extranjero y has comido muchísimas cosas ricas y deliciosas Eso no tiene nada que ver con los puntos fuertes Por favor, dime cómo has hecho para tener tantos puntos fuertes Tengo la suerte de que me han dado clases profesores de primera Por eso he aprendido tanto Ojalá hubiera nacido en una familia rica Así seguro que tendría un montón de puntos fuertes como Hanaba y no sería como soy Hola, Maruco Abuelo Sasaki, hola, ¿qué tal? Vas de camino a casa Oiga, abuelo Sasaki, ¿usted conoce algún modo de hacerse rico? ¿Qué? Bueno, es para unos deberes del colegio Déjame pensar, puede que trabajar muy duro sea la manera de hacerse rico Pero mi padre creo que trabaja muy duro y todavía no se ha hecho rico, así que no sé si esa es la manera Maruco, ser rica es lo que realmente quieres Sí, así podría tener un montón de puntos fuertes ¿Eh? Ay, ojalá tuviera dinero Pues en fin, no sé si es cierto, pero he oído que se puede ahorrar dinero metiendo la piel de una serpiente dentro de la cartera junto a tu dinero ¿La piel de una serpiente? Eso se dice desde hace muchos años Piel de serpiente, piel de serpiente ¡Ay, qué rollo! Estoy empezando a cansarme Pero cuando pienso que puedo hacerme rica con esto ¡La encontré! Solo es un trozo de plástico ¡Ay, y ahora empiezo a llover! ¡Ay! ¡Ah! ¿Oh? ¿Será eso? ¡Yupi! ¡Viva! ¡Una piel de serpiente! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Oye! 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 ¡Qué ingenua eres, Maruco! Pero mamá, si la guardo en la cartera ahorraré dinero Eso no es más que una vieja leyenda Hay que ver lo codiciosa que eres, Maruco Mamá, ¿ser codiciosa podría ser mi punto fuerte? ¿Qué? Quiero otro punto fuerte, además de tener energía, como decís Quiero tener muchos puntos fuertes, por eso quiero hacerme rica y de esa manera poder ¡Ya basta! Ser rica no te servirá de nada si estás en la cama con fiebre Tener energía es lo mejor, la salud es lo más importante Esta noche vamos a cenar sukiyaki, pero será mejor que tú no lo comas Te prepararé un arroz blanco ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre hacer sukiyaki cuando estoy enferma? Yo también quiero comer sukiyaki Sukiyaki es injusto, muy injusto, sukiyaki, sukiyaki Maruco se ha dado cuenta de lo importante que es la salud Unos cuantos días después ¡Maruco, Maruco! ¿Qué pasa? Maruco, ¿ya no quieres esto? No, no lo necesito, porque tener energía es lo mejor, la salud es lo más importante ¿Qué? Hola ¡Ah, ya ha llegado Tamae! ¿Prepararás sukiyaki para la cena? ¡Me marcho! ¡Qué día tan bonito! Maruco, escucha, he estado pensando y ya sé cuál es tu punto fuerte ¿Cuál es? Pues, que tienes mucha energía Sí, es verdad, tener energía es lo mejor, la salud es lo más importante ¡Esto me lo quedo yo! ¡Maruco canta en un coro! El próximo lunes cantaremos la canción Me encontré con un oso por grupo ¡Sí! Me encontré con un oso, es una canción divertida pero muy larga, ¿verdad? Solo tiene cinco estrofas ¡Atención! Escuchad todos los de mi grupo, después de clase ensayaremos ¿Por qué te lo tomas tan en serio? Porque con que solo una persona cometa un fallo nos afectará a todos Hay que trabajar en equipo para que salga perfecto, especialmente los que cantan primero Bueno, la verdad es que a mí no se me da bien cantar, pero como delegado de la clase me esforzaré al máximo ¡Fujiki! ¡Sí! ¡Sakura, pon a mí vosotras dos también! ¡Sí, sí! Cuánto me alegro de no empezar yo el primero ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo también Fujiki, tú estás metido en un lío Él me agarró, él me agarró Yo lo agarré, yo lo agarré Él me miró, yo lo miré Él me miró, yo lo miré ¿Por qué no me habéis esperado? Es que a ti te tocaba limpiar, Maeda Podíais haberme esperado Os dije que el trabajo en equipo era importante Bien, ahora toca la tercera estrofa Cantad A ver, la tercera estrofa es... Ya lo sé, él me dijo Él me dijo ¿Por qué no has corrido? ¿Por qué no has corrido? Eso no está bien Es porque no corres, ¿no? Sakura, la persona que canta primero no puede cometer ningún error con la letra ¡Apréndetela bien! Oye, Amada, ¿estás solo? Maru se ha marchado a casa diciendo que tenía que hacer un recado Y Fujiki y Nagasawa se han ido a alguna parte, pero no sé dónde ¿Qué has dicho? Oye, Nagasawa ¿Qué pasa? ¿Estás seguro de que podemos saltarnos el ensayo de la canción? A mí no me apetece aguantar a Maeda dando órdenes sin parar A mí tampoco, no me apetece nada Tienes toda la razón, Nagasawa Pero, Fujiki, tú cantas al principio Si te equivocas, Maeda se enfadará ¡Es culpa tuya, Fujiki! ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Tienes algún arma? ¿Tienes algún arma? Él me dijo ¿Por qué no corres? ¿Por qué no te vas? No quiero que los demás me oigan cantar y descubran cuál es mi punto débil Como delegado de la clase debería cantar bien, no puedo fallarles Hijo, ¿qué te pasa? ¡Madre, antes de ayer! ¡Antes de ayer! ¡Antes de ayer! ¡Me encontré con un oso! ¡Me encontré con... ¡Llamada! ¿Qué... ¿qué te pasa? Si te encuentras con un oso, tienes que hacerte el muerto ¡Por favor! ¡Tienes que tomártelo en serio! ¡Ya estoy en casa! ¡Abuelo! ¿Qué pasa, Maruko? ¿Ensayas una canción a coro conmigo? ¿Una canción de coro? ¿Qué pasa? ¿Quieres ser monja? No solo las monjas cantan a coro Lo que quiero es cantar ¡Oh, así que quieres cantar! ¿Una canción para rezar? No te enteras... A ver, ¿te sabes me encontré con un oso? ¡Ah, esa! ¡Sí, claro! ¡Pues vamos a empezar! ¡Antes de ayer! ¿Qué te pasó antes de ayer? Ya sabes que puedes contármelo todo, Maruko ¡Ah, ya veo que no te la sabes, abuelo! Da igual, tú repite lo que yo diga y ya está, ¿vale? Cuando cante... Antes de ayer Tú tendrás que repetir también Antes de ayer Después de mí ¡Oh, parece muy divertido! Antes de ayer Antes de ayer Me encontré con un oso Me encontré con un oso En lo alto del bosque Me encontré con un mono Allí arriba Un mapa chevy ¡Así no es! He pensado que sería más divertido con más animales ¿No te ha gustado? ¿Ni un poco? Esa no es la cuestión Es mi casa tan pequeña Que cada vez que entra el sol Como los dos no cabemos Me tengo que salir yo ¡Ah, papá! Siempre cantas la misma canción ¿Por qué no cantas otra cosa de vez en cuando? ¿Eh? Como por ejemplo... ¡Ah! ¿Qué tal algo de Justin Bieber? ¡Ah! Eso de Baby Baby, ¿no? Pues no me la sé muy bien Pues canta repitiendo lo que yo diga Como en la canción de Me encontré con un oso ¿Eh? ¿Preparado? ¡Allá voy! Baby, 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 ¡oh, yeh, yeh! Baby, 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 ¡oh, yeh, yeh! Están tardando mucho ¿Les habrá pasado algo? Baby, 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 ¡oh, yeh, yeh! ¿Qué viene ahora, eh? No sé ¡Se acabó! ¡Salid del baño! ¿Y ese domingo? Y justo detrás, y justo detrás Estaba el oso, estaba el oso Así que echa a correr Y justo detrás estaba el... ¡Hijo! No deberías esforzarte tanto Creo que ya has practicado bastante ¡No, todavía no! Delante de mí, delante de mí Vi un árbol, vi un árbol Tenemos que cantar mañana Así es, así que buena suerte, Fujiki No digas eso Recuerda que tú también tienes que cantar, Nagasawa Sí, yo también tengo que cantar Pero empezarás tú Yo solo tengo que repetir lo que tú digas Así que será mejor que no te equivoques Tengo que enseñar la canción, Nagasawa Voy a empezar Allá voy, ¿vale? Antes de ayer... ¡Nagasawa! ¡Fab! Aquí estáis ¿Por qué no vinisteis ayer al ensayo? Estuvimos ensayando por nuestra cuenta ¿Verdad que sí, Fujiki? Sí ¿De verdad? ¿Cómo empieza la quinta estrofa? ¿Cómo empieza? Esto... Delante de nosotros ¡Delante de mí! Oye, Maruco ¿Quieres que esta vez empiece cantando yo primero? ¿Eh? ¿Te sabes la canción? La he recordado enterita Antes de ayer Antes de ayer Me encontré con un ciervo Me encontré con un ciervo ¿Ah? Es me encontré con un oso En lo alto del bosque Allí abajo No es así Yo lo miré Él me miró Él me miró Es la segunda estrofa No importa qué estrofa sea Es muy divertido Apuntémonos a un concurso de canto ¡Ay! Yo no quiero apuntarme a ningún concurso Me conformo con cantar bien mañana Y no equivocarme tanto como tú ¡Ay! Vale Él me miró ¿Eh? ¡Ah! Él me miró Yo lo miré Yo lo miré Él se cayó Él se cayó ¡Oh! ¡Es él se acercó! ¡Ay! ¡Abuelo! ¡No cantes más! ¡¿Qué?! Me pongo a cantar Maruko Se mosquea No entiendo nada Yo canto genial Un haiku de Tomoso ¡Zas! Alguien me encontré Con un ciervo Él se cayó Yo me agaché Y un mapache empezó A bailar conmigo Maruo, buenos días Buenos días Hoy tenemos que cantar muy bien Sí, yo he ensayado un montón en casa Yo también Pero no dejo de oír las tonterías que cantaba el abuelo Y me da miedo equivocarme y empezar a decir chorradas ¿Qué? Las personas que cantan primero no pueden cometer errores Espero que Fuyiki y los demás hayan ensayado ¿Fuyiki no ha llegado todavía? No, no ha llegado Casi no he podido dormir pensando en la canción Y sin haber descansado Me pondré todavía más nervioso ¡Qué horror! Vamos, vas a llegar tarde Sí Pero qué pálido estás, hijo mío Creo que tienes fiebre ¿Eh? Tienes 37,1 Es posible que te suba más ¿Quieres quedarte hoy en casa? Pero... Vale Ha ensayado tanto que se ha quedado afónico ¡Qué exagerado es este chico! Quería hacerlo lo mejor posible Yo sé decepcionado a todos ¡Fuyiki no ha venido porque está enfermo! Así que nos faltan dos personas ¿Será verdad que Fuyiki está enfermo? Sakura, Holami, por favor El destino del grupo depende de vosotras ¡Hay que hacerlo bien! ¡No! ¡Por favor! Hoy Fuyiki no ha venido Y Maruo no puede cantar porque está afónico ¿No es así? Sí Entonces ocupará su lugar Nagasawa, únete al grupo de los que cantan primero Más te vale hacerlo bien ¿Qué voy a hacer? Después de la segunda estrofa no me acuerdo de nada Bien, ¿estáis preparados? Empezad, adelante chicos A ver cómo era Antes de ayer me encontré con un oso Recuerda que no es el se cayó, es el se acercó Antes de ayer ¡Antes de ayer! No he empezado a tiempo ¿Cuál ha sido el resultado de tanto esfuerzo? Después de tanto y tanto ensayar Maruco no ha empezado a tiempo Y Fuyiki, una vez libre de la presión de cantar el primero Pudo dormir por fin y dejar de sufrir ¡Fuyiki! Vente conmigo, deja todo atrás Todo el mundo baila lo que bailo yo Soy como una olla a punto De estallar Soy como mi abuelo todo corazón Ven a conocer lugares nuevos Hoy descubrirás cientos de inventos Mil aventuras por vivir ¡Ven conmigo a bailar! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Nos vamos a divertir! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Bailar con Poporín! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Bailaremos mi canción! ¡Oh, yeah! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Ven conmigo a bailar!